Yo creo que lo más rico es cuando uno está a punto de salir y sentir que, no sé, que tanta gente te fue a ver y tanta gente le gusta lo que tú estés expresando con la música. Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión, ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar. Y al fin te irás de mi lugar, si hay alguien más no puedo ni pensar que ya nada queda, se fue nuestro amor. Las calles desiertas sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte, ya nada queda de nuestro amor. Miro y ya no estás, nadie a quien hablar, que a la lluvia no queda más, puedo recordar en aquel lugar, cuando nos miramos al pasar. Sin ti no hay más, solo el final, sin ti no hay más, solo quiero llorar. Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor, las calles desiertas sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte, ya nada queda de nuestro amor. Miro y ya nada queda, se fue nuestro amor. Se fue nuestro amor, las calles desiertas sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte, ya nada queda de nuestro amor. Aún puedo sentirte, aún puedo sentirte, aún puedo soñarte, aún puedo amarte, ser de ti. Tus besos me abrazan, tus manos cerca de mí. La luz, las calles desiertas sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte, ya nada queda de nuestro amor. Ah, ah, ah